3 libros de pareja, sexualidad Goicochea Rolando, 7 pasos para olvidar un amor PDF Reseña Sufrir por un amor que terminó y al que no podemos olvidar es algo por lo que casi todas las personas pasamos durante nuestra vida. El problema es que esto a veces es tan fuerte que no nos deja actuar de forma correcta ante el mundo. Y ahí es donde entra a jugar 7 pasos para olvidar un amor de Rolando Goicochea, pues tiene la solución para este problema. Su autor es un hombre que vivió esta pena durante mucho tiempo y se impuso que esto nunca volviera a sucederle. Para esto creó un programa efectivo de 7 pasos que durante 4 años ha estado nutriéndose de nuevos ejercicios y consejos que han ayudado a miles de mujeres y hombres de todo el mundo. Una de las mejores cosas que tiene para ofrecer este producto es la variedad de ejercicios que ofrece en cada uno de los pasos por los que se traslada el programa. Los mismos tienen una finalidad distinta y todos hacen que la comprensión y acción de ese paso específico sea más sencilla de asimilar. En total son más de 60 y mejoran tu respuesta ante la separación. Este libro digital en formato PDF hace un análisis profundo de tu interior para eliminar algunas cuestiones como La tristeza prolongada, el miedo a la soledad, la culpabilidad, las emociones negativas, el estrés y todo aquello que no te deja seguir con tu vida. Martínez Hugo y Tati, ¿Cómo encontrar el amor de tu vida? Reseña ¿Cuántas veces hemos pensado que nunca encontraremos el amor de nuestra vida? ¿Cómo podemos desarrollar un sano cortejo que conduzca a una relación verdaderamente segura que apunta hacia el matrimonio? Hugo y Tati Martínez han pastoreado a jóvenes en México y Estados Unidos desde hace años y en este libro les ayudan a considerar las diferentes etapas en el proceso de encontrar y disfrutar del amor. El libro está diseñado para comprender la ansiedad que existe antes y durante el cortejo. Si usted desea tener un cortejo sano, usted debe leer este libro que fue escrito específicamente para usted. Bosco Federica, 101 modos de olvidar a tu ex y encontrar otro enseguida. Reseña Federica Bosco ha recopilado en este libro con gran humor sus experiencias amorosas, las de sus amigos y las de muchos de sus lectores, y las ha convertido en un manual para ti con 101 palabras mágicas que ayudarán a hacer frente a la ruptura. Prepárate para recibir sabios y divertidos consejos de otras personas que han pasado lo mismo que tú estás pasando, para recuperar la fuerza perdida y fabricar tu propio manual de desintoxicación. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita hasta pronto.